Pues el drag tiene que ver mucho con el drama, y el drama no es solamente del shade y de contar muchas cosas, sino de la exageración. Hola, Radiónica. ¿Qué podría sonar en Radiónica? ¿Qué es el drag? No lo sé. Verdaderamente no lo sé. No tengo idea de qué es el drag. Y siento que en este momento es una cosa como tan personal que cada individuo puede tener una connotación completamente distinta y absolutamente válida. Para mí el drag es una manera de expresarme, de integrar cada cosa que he hecho o para lo que me he preparado durante 23 años. Eso como profesional y como persona, el drag ha sido una ventana súper abierta para reconciliarme con el Juan Tarquino pequeño que se juzgó tanto cuando era niño. Empecemos porque el drag es un arte muy antiguo que tiene varios antecedentes. De hecho, hay varias teorías de su inicio y uno de ellos es que empezó por el teatro, en la época de William Shakespeare. No se permitía que las mujeres actuaran y lo que hacían era recurrir a los hombres con una fisionomía un poco más similar al de la mujer y los contrataban para que hicieran personajes femeninos. Esto poco a poco fue creciendo y la comunidad LGBTIQ+, fue adueñándose un poco como de esta práctica de expresión artística. Siento que en este momento de la historia el arte de drag tiene otro tipo de significado y de intención incluso dentro del mundo LGBT. Para mí los elementos básicos del drag no son propiamente ni el maquillaje, ni la peluca, ni tener una pulidez al momento de maquillarse. Yo siento que el drag tiene que ver mucho con un plot twist, con una sorpresa a la hora de ejecutar un show o actuar o ese efecto de sorprender todo el tiempo. Todos y todas podemos hacer drag, no importa si somos gays, bisexuales, heterosexuales. Creo yo que lo que debe importar es que construyamos un personaje que esté todo el tiempo haciendo un hilo narrativo de historias donde sorprenda todo el tiempo. Que se quite un vestido, que cambie la peluca, porque el maquillaje pues todos nos podemos maquillar, bien o mal, pero todos nos podemos maquillar. Pero esa habilidad como de entender y leer al público, creo que eso es lo que hace verdaderamente, no solamente una drag, como un artista. Ese timing es lo que está rescatando tanto el drag en el mundo del arte performático, que ya el teatro lo habría olvidado tanto. Nacidas para hacer dragma es uno de los ejercicios teatrales que buscamos también como pretexto para demostrarnos a nosotras mismas que el arte de drag puede ir mucho más allá de una fiesta que está maravilloso, pero que también puede habitar cualquier otro tipo de espacios. Es una obra que definimos como un crimen muy musical, donde hay coreografías, hay lip-sync, suspenso, misterio, comedia. Como les digo, hay un crimen por resolver. Está escrita por Juan Tarquino y por Javier Piracún, dirigida también por ellos dos. Tenemos un grupo de bailarines increíbles también. Creo que articulamos un montón de elementos muy interesantes dentro de una obra que puede ser un pretexto para venir a divertirse, pero también para disfrutar del arte de drag en su mayor expresión. Dentro del reparto, hay cuatro drags bastante importantes en la escena del drag bogotano y colombiano, entre ellas Mindy Fire, Scarlett Santino, Scarlett Santino, Acuarela Delicius y Leslie Wolf. Está Javier Piracún, está Mito Rincón, Andy Rodríguez, Manuel Molano, Octavio Maecha y Andrés Mejía. Esta obra nace de como de una necesidad justamente de juntar varios lenguajes, desde el lenguaje de la danza, pasando por el lenguaje de la dramaturgia y por supuesto por el drag. Pensamos en generar como un montaje interdisciplinar, llamémoslo así, que pudiera estar y que pudiera abordar distintos espacios y distintos escenarios que nos permitieran abrirle las puertas a una cosa distinta, digamos, a lo nocturno de las drag y que pudiera, digamos, tener una posibilidad de trabajo con varias áreas de las artes escénicas. Pues el drag tiene que ver mucho con el drama y el drama no es solamente del shade y de contar muchas cosas, sino de la exageración. Estamos jugando justamente con esa asociación de la palabra drama y dragma porque estamos uniendo todo lo maravilloso que nos da el arte drag con expresar todo el tiempo desde la exageración de los movimientos, de los gestos, el dragma, yo podría decir que es algo todavía más grande de lo que es el drama normal. Hay varios personajes en esta obra, muchísimos personajes muy divertidos y cada uno es absolutamente particular. Está la mamá del novio, que es una mujer bastante celosa y posesiva. Yo creo que tiene un delirio ahí como de Yocasta por Edipo Rey, una cosa ahí rara. Está el novio, que es un hombre muy joven, casi que 15 años más joven que su esposa, que soy yo. Un chico muy mimado, que prácticamente muda de la mamá a la esposa, que tiene más o menos la misma edad. Está la entrenadora del gimnasio, que es una mujer absolutamente kinestéxica, que está haciendo mil cosas, que está de invitada y medio a escondidas en el matrimonio. Está la mejor amiga, que después iremos descubriendo que ahí pasa algo alrededor de esa relación, no solamente con el novio, sino también con la mamá del novio. Y tenemos también varios cómplices, un gigolo, está el hermano mayor del novio, que ahí juega también una trucoñuela, quizás por la herencia, algo pasa ahí también. Y está el primo. Son personajes que siempre uno se va a encontrar en una fiesta normal. Y terminamos, esta obra se encierra o está enmarcada en un juicio, porque están buscando al culpable de un asesinato. Y entonces está el señor fiscal que está averiguando todo y recolectando todos los hechos de lo que suceden en Nacidas Paracel Dragma, un crimen muy musical. Hola, somos Dragmáticas y queremos invitarles a nuestra temporada todos los viernes y sábados en el Salón Central de Casa E. Borrero a las 9 y 30 de la noche. ¡Ay, miren! Llegó el fotógrafo. Digan whisky. ¡Whisky! 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 ¡Hisky! ¡Hisky!